Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado del Caño. Gracias, señor Presidente. Primero, antes que nada, quería señalar que no compartimos lo que le sucedió al diputado de Lustó. Y al mismo tiempo quiero decir que entendemos la enorme bronca de millones y millones de argentinos que sufrieron esta estafa del robo a los jubilados que incluye a 17 millones de personas. Un verdadero saqueo que hizo este gobierno junto a los gobernadores del PJ. Dicho esto, quiero decir que hay una campaña de demonización hacia la izquierda y particularmente hacia el frente de izquierda y de los trabajadores por haber participado de las enormes movilizaciones que se dieron el día lunes alrededor de este Congreso. Legítimas movilizaciones para defender los derechos del pueblo trabajador. Quiero decir también que hemos sido denunciados, Miriam Bregman y mi persona, por abogados amigos del gobierno. Supuestamente por haber cometido los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos y perturbaciones al ejercicio de la función pública. Uno de estos abogados es defensor de los asesinos de Mariano Ferreira. Ellos nos vienen a acusar a nosotros de antidemocráticos y de violentos. Pero no somos ingenuos, señor Presidente. Sabemos que estos abogados le dan letra a los funcionarios de este gobierno como Martín Ocampo y Marcelo D'Alessandro, ministro y secretario de Seguridad de la Ciudad, en manos del PRO, que se han paseado por los medios de comunicación diciendo que había que quitarle la personería jurídica y legalizar a los partidos que participaron en las movilizaciones. Algo que no se ve desde la 83, algo que no se ve desde la dictadura militar. Mire, señor Presidente, acá se quiere hacer una demonización y cambiar completamente el eje, sacar del eje y tapar esta estafa y este robo a millones. Y no sabemos y no vimos la cara de aquellos policías que le quitaron un ojo a tres personas, a los que pisaron al jubilado. No conocemos y no se ha visto todavía a los responsables de esta represión brutal y todos los apremios ilegales que se hicieron el día lunes. Es raro que nos acusen a nosotros de antidemocráticos cuando propusimos una consulta popular para que sea el pueblo el que decida y ustedes se negaron. Quiero decirle, señor Presidente, que nosotros, los trotskistas, los trotskistas que enfrentamos y resistimos el totalitarismo de Stalin, no nos van a amedrentar con este cuasi totalitarismo, con la complicidad mediática del poder judicial de esos jueces vitalicios que cobran miles y miles de pesos y se acomodan al gobierno de turno con este cuasi totalitarismo de esos trasnochados que en la televisión dicen que ahora somos como vuelve la guerrilla de los 70. Señor Presidente, no nos van a acusar de violentos aquellos que pertenecen a un gobierno cuyo presidente es parte de la familia, su familia se enriqueció pasando de poseer 7 a 47 empresas durante la dictadura genocida, mientras asesinaban, secuestraban más de 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, se robaban los niños, no van a decir violentos a nosotros. No van a decir violentos a nosotros cuando se robaban los niños. ¿Qué decía la familia Macri? No van a acusar los que no dicen una palabra de que de la Rúa está libre el responsable de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre, 30 muertos. ¿Y dónde está la impunidad de de la Rúa? ¿Quién dice algo? Y quiero adherir a lo que dijo la diputada, han encarcelado con pedido de captura al sindicato de los asecuareros del ingenio La Esperanza, que enfrentan 400 despidos. Ahora todos son demonizados por este gobierno. ¿Dónde está la cara del prefecto que asesinó a Rafael Nahuel? ¿Por qué no muestran la cara del prefecto que asesinó a Rafael Nahuel? ¿Por qué sigue la Ministra Bullrich, responsable de los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en su ministerio y no dicen... Diputado, diputado, tiempo. Ya termino, Presidente, ya termino. Por eso, Presidente, quiero decirle, insisto, nosotros, los trotskistas que resistimos el totalitarismo de Stalin, no nos van a amedrentar. Y somos parte de la resistencia de todo el pueblo contra este gobierno, contra este gobierno que quiere ir contra los intereses del pueblo. La estafa a 17 millones de personas no la van a tapar, demonizando a los que estuvimos en la plaza el día lunes rechazando esta estafa a 17 millones de personas. Gracias, señor Presidente. Gracias.